498 dólares es lo que un vídeo de tan solo 108 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué a soledad mejía cuánto gana este vídeo lo subí el día 30 de julio del año 2021 y pues les muestro esto amigos para que ustedes vean que youtube paga paga bastante bien incluso en latinoamérica el día de hoy vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios es un canal que yo ya he analizado en anteriores vídeos pero creo que no se promocionó bien ese vídeo y pues el día de hoy vamos a actualizar la información de cuánto es lo que posiblemente está generando paola herrera con su canal de youtube tiene más de 3 millones 400 mil suscriptores tiene más de 1300 vídeos subidos que se dicen rápido se dicen fácil pero la verdad son horas y horas de trabajo de preparación edición subida edición de miniaturas la verdad es muchísimo trabajo el crear contenido aquí para youtube es un trabajo real aunque mucha gente piensa que no es un trabajo real la verdad es que sí y pues obviamente cuando tienes un trabajo pues te va a pagar te va a pagar bien en este caso por mi parte me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito si tú miras los vídeos de paola si te gusta su contenido qué opinas de su contenido todo eso déjame saber en los comentarios la verdad es que este canal de youtube es bastante exitoso tiene muy buenas reproducciones actualmente han bajado la cantidad de reproducciones por vídeo pero de verdad es que pues en efecto tiene bastante bastante éxito tiene bastantes vídeos bien posicionados porque pues este nicho de superación personal de finanzas personales y demás la verdad es que se pueden posicionar bastante bien los vídeos al posicionarse me refiero a cuando tú buscas palabras clave en el buscador de youtube o en el buscador de google pues te aparece al principio los vídeos en este caso de paola herrera entonces lo ha hecho bastante bastante bien todo esto es estudio no se hace porque si no es no es que tú en automático vas a nacer sabiendo todo esto la verdad es que ella se ve que ha estudiado el algoritmo de youtube y pues de verdad mis respetos para paola ojalá y pues próximamente alcance los 4 millones de suscriptores como podemos ver hace tres horas aproximadamente subió un vídeo con ya 4 mil 800 vistas hace tres días otro vídeo de 45 mil vistas cinco días 45 mil vistas y siete días 51 mil vistas como podemos ver los vídeos en este caso cuando los sube recién alcanzan aproximadamente de las 40 mil a las 50 mil reproducciones obviamente hay perlitas que alcanzan arriba de los 100 mil reproducciones como en este caso hace tres semanas un vídeo de 173 mil vistas hábitos de mujeres millonarias y tengan en cuenta amigos que hablar de mujeres millonarias hablar de riqueza hablar de finanzas personales aquí en youtube paga bastante bien incluso más que los otros vídeos en este caso de superación personal y todo esto si son bien pagados pero cuando se menciona la palabra dinero y finanzas personales aquí en esta plataforma y tu vídeo trata de eso la verdad es que son muy muy bien remunerados hay para las personas que quieren abrir su canal de youtube pueden enfocarse en este estilo de vídeos vamos a ordenar los vídeos por más populares vemos que el vídeo más popular fue creado hace cuatro años tiene 6.6 millones de vistas ley de atracción técnica poderosa hace seis años 6.5 millones de vistas como eliminar la papada hace tres años 4.9 millones de vistas estos hábitos te hacen pobre y hace cinco años 3.9 millones de vistas tres cremas que regeneran tu piel estos cuatro vídeos que les acabo de mencionar los vídeos que mejor le han pagado a eso se los apuesto vendrían siendo estos dos el de hace tres años con 4.9 millones de vistas estos hábitos te hacen pobre el de hace cuatro años con 6.6 millones de vistas ley de atracción todo lo que tiene que ver con la ley de atracción y demás de metafísica la verdad es que también es excelentemente bien pagado y esto si lo combinas con vídeos largos de una hora la verdad es que es una bomba de verdad yo he visto cpm es de 30 40 dólares en este tipo de nichos es impresionante hay para las personas que quieren pues a lo mejor abrir un canal y que realmente les pague bien este es el camino vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace nueve años que empezó a subir contenido aquí para esta plataforma obviamente como les digo lleva bastante tiempo lleva bastante experiencia creando contenido aquí para esta plataforma al principio pues empezó con el cuidado de la cara maquillaje y demás y pues actualmente habla de algo completamente diferente como lo es la superación personal bienes raíces finanzas personales y demás que la verdad es muy bien pagado aquí en esta plataforma la verdad es que lo ha hecho bastante bastante bien y pues ojalá y siga creando contenido por muchísimos muchísimos años más y pues nada nos vamos a ir a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social blade puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver paola herrera tiene más de 1.302 vídeos subidos más de 3 millones 400 mil suscriptores más de 296 millones de reproducciones desde que está arriba este canal que se unió el 19 de septiembre del año 2014 como podemos ver este canal rank en méxico es el 263 en el rango mexicano en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado 20 mil suscriptores y social brain nos dice que como mínimo está generando de 706 dólares a 11 mil 300 dólares también social brain nos dice que en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de 2 millones 800 mil reproducciones la verdad es que son bastantes reproducciones es un 2.7 por ciento más que el mes pasado vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 2 millones 826 mil reproducciones hay que dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre 2 y aquí directamente podríamos multiplicarlo por el rpm pero como saben a mí me gusta sacar el estimado en base al cpm así que hay que dividir este número entre 2 y ahora si este número hay que multiplicarlo por el cpm en este caso me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido que es lo que nosotros conocemos como rpm y otra parte se la queda y en este caso cuál vendría siendo el cpm y el rpm de este canal de youtube bueno pues para eso nos vamos a las analíticas de mi canal de youtube vamos a tomar en cuenta el vídeo que le dedica a soledad mejía como podemos ver 108 mil vistas este vídeo y con 108 mil vistas 498 dólares nos vamos al apartado de ingresos bajamos y como podemos ver este vídeo tiene un cpm altísimo de 9 dólares con 16 centavos el motivo la razón de por qué tiene un cpm tan alto este vídeo es porque hay muchísima gente de eeuu interesada en el canal de soledad mejía que vio mi vídeo y por esa razón se sube el cpm para los que no saben el canal de soledad mejía pues es un canal en el cual se dedica a ayudar a personas de escasos recursos en este caso creo que es en el país de el salvador entonces es por eso que muchos salvadoreños que viven en eeuu se interesan por este tipo de contenido y pues obviamente los canales de este estilo tienen cpm altísimo el rpm la mitad es por eso que nosotros dividimos entre dos de cuatro dólares con 59 centavos en este caso yo me atrevería a decir que el rpm y el cpm de este canal de youtube pues es algo más estándar a lo mejor hay vídeos que tienen cpm es de 9 dólares 10 dólares pero hay otros vídeos que tan sólo tienen cpm es de alrededor de 2 dólares 3 dólares entonces promediando yo me atrevería a decir que el cpm anda rondando los 4.5 dólares y el rpm se quedaría alrededor de 2 dólares o incluso 2.50 vamos a dejar un cpm de 4 dólares por cada mil reproducciones nos vamos de nueva forma a social y multiplicamos por 4 dólares nos quedaría un total de 5 mil 652 dólares en los últimos 30 días con más de 2 millones 800 mil reproducciones esto es como les digo bastante estándar un cpm de lo más estándar porque pues en este caso los contenidos que paola pues toca son contenidos muy bien pagados por anunciantes aquí en esta plataforma entonces yo es lo que calculo como mínimo tengan en cuenta que no estamos considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores ni tampoco la monetización en otras redes sociales la verdad es que es muy probable que también esté monetizando otras redes sociales vamos a convertirlo al peso mexicano obviamente 5 mil 652 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 92 mil 251 pesos al mes déjame saber en los comentarios qué es lo que usted haría con un salario de 92 mil pesos al mes la verdad es que está bastante bien muy pocos trabajos aquí en méxico pues te pagan estas cantidades obviamente tienes que emprender para ganar esto e incluso más la verdad es que lo ha sabido hacer paola herrera y pues obviamente se lo merece pues es su trabajo a esto se dedica y su trabajo es bastante bien remunerado déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú del canal de paulita y pues de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tú dislike y nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego